Yo no sabía Lo que era perder un amor Yo solo hacía Sufrir a la que me hacía sufrir Yo solo hacía Feliz a la que me hacía feliz Y olvidaba A toda la que me quería olvidar Y así creí Poder olvidar Muy fácilmente Esta ilusión Pues muchas veces lo logré Ser invencible En el amor Pero al invencible No has vencido Y hoy tengo que tragarme las palabras Cuando te dije Te echaré al olvido Si es que estoy en la cima De la nada Te echaré al olvido Si es que estoy en la cima De la nada Cuando te dije Te echaré al olvido Si es que estoy en la cima De la nada Con sentimiento Roberto González Gonzalo Sánchez Y Álvaro Padilla Doctores Alfonso Yepe Rumbian Taua Roja Y Jorge Yo fui sintiendo Poquito a poquito Un dolor Que fue creciendo Que fue creciendo Cada noche que tenía que partir Y me dejaba Muy solo y triste Sin poder dormir Solo decía Me voy Me voy Tú sabes Como es mi mamá Entonces pude comprender Que en su encanto Yo me perdí Pero no lo quería aceptar Yo era invencible En el amor Pero al invencible Lo ha vencido Y hoy tengo que tragarme Las palabras Cuando te dije Te echaré al olvido Si es que estoy En la cima De la nada Y no me apena Confesar Cuanto la amo Sin conocer Todo lo que lleva Por dentro Tan solo la quiero Porque la quiero Tan solo la extraño Porque la extraño Solo sé que me muero Por sus besos Y caminar con ella De la mano Porque al invencible Lo ha vencido Y hoy tengo que tragarme Las palabras Cuando te dije Te echaré al olvido Sin ti estoy En la cima De la nada Cuando te dije Te echaré al olvido Sin ti estoy En la cima De la nada Dale a Marlene Y Bernal Y la vieja Hilda Suárez ¡Ay, ve! Sama a Tener Te echaré al olvido Y ... Música